... goles, ovaciones, aplausos, lágrimas, ¿cómo se vive esta clasificación al Mundial de Jordania? Bueno, de verdad que demasiado orgullosa, nos trabajamos y nos preparamos para esto, no esperábamos menos y pues ahora hay que concentrarse para el partido de Brasil para salir campeones de este torneo con 21 puntos como lo prometimos. ¿A qué le debes esta preparación de Venezuela a este nivel? ¿Cuál crees tú que es el punto clave de esta selección nacional? Bueno, de verdad que uno de los puntos es que siempre estuvimos unidas, nunca nos rendimos y pues siempre quisimos luchar hasta el final, trabajamos día a día, segundo a segundo, sin descansar para lograr esto. ¿Ya qué es el partido con Brasil que se va a vivir como una final que han analizado de ese equipo? Pues de verdad que aún vimos el partido de ellas contra Paraguay, observamos algunas cosas que tienen y pues hay que prepararnos y concentrarnos para ello, no nos podemos confiar, estamos en Jordania pero esa no es la meta, la meta es ser bicampeonadas de Sudamericanos. Nos encantaría que le dieras un mensaje a toda Venezuela que está viendo, que vengan el domingo acá y que llenen, y que llenen el Estadio Metropolitano de Caudares. Bueno, como dijimos hace tiempo, es domingo, es fin de semana, no pueden faltar, no tienen que trabajar, no tienen que estudiar, no tienen que hacer nada, tienen que venir a apoyarnos para, bueno, nosotros también, muchos saludos para ellos y pues nosotras estamos aquí haciendo esto por ustedes, así que vengan y apoyennos. ¿Cómo era el cántico que estaban cantando ahorita? La subente de Papá Pú, a nosotras para Jordania. Pero bailando, bailando, bailando. La subente de Papá Pú, a nosotras para Jordania. ¿Cuál es la diferencia? Todas vamos para el Mundial. ¡Muy bien! ¡Cuidado de la carrera, muchachos! ¡Volvemos a...